¿De dónde viene, señora? De Valencia. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Ana Carolina Morales. Tengo a mi mamá y ahorita la tengo muy delicada con una infección de catetes. Y no consigo los medicamentos. Y donde se consigue, sale en 48, que es el meropene, el imipene. Y no los consigo. ¿Por qué decidió venir hasta acá? Porque me escuché la noticia y me dijeron que aquí estaban dando la ayuda humanitaria. Que había prioridad para el cáncer y el que estaban realizando. Y entonces como tengo, no tengo cómo comprarle la medicina ni nada. Y no se consigue, me vine hasta aquí. ¿Usted se ha puesto en contacto con organizaciones, fundaciones en Venezuela? A mí está, o sea, la verdad que me vine y fue directo para acá. Porque esta semana me hospitalizaron. Tiene el catete que hay que cambiárselo todo eso. Y me he venido para acá directamente. ¿Usted se vino solo? Sí. Además, yo acabo de llegar a Venezuela para un librato acá. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene con respecto a la ayuda humanitaria? ¡Bua, chale! Es que pedirle a Nicolás Maduro, esa desgracia que ahora ya que... Que deje que la gente viva porque son muchos los que se están muriendo. Donde mi mamá la dializa, ya van varios muertos por no haber... Y su homo no haber nada, no conseguir la medicina. Y todos estamos desesperados. Necesitamos darle calidad de vida.